Buenas tardes a todos, vamos a empezar la sesión de la semana número 11, en la cual vamos a realizar un trabajo en conjunto. Ya les voy a indicar qué es lo que vamos a hacer primeramente. El objetivo es que se trabaje de forma colaborativa con respecto a una tarea que vamos a realizar. Sí, esperemos unos tres minutos más hasta que los demás compañeros se conecten y pues vamos a indicarles sobre todo lo referente a lo que se va a hacer el día de hoy. Esperemos unos tres minutitos, 18 y 5 empezamos. Inge, buenas tardes. Hola, ¿qué dicen? ¿Cómo te va? ¿Cómo está Inge? Una pregunta nada más. Anoche estaba una tarea en semana 9, que era el ensayo de lo visto en las presentaciones de la semana pasada. Hoy día está la tarea en semana 10. ¿Subimos la misma tarea en semana 10? A ver, déjame revisar. En la semana 10 es lo referente a la exposición que hicieron, ¿no? Y en la 9, en lo que se revisó en la semana 9. Pero algunos compañeros del anterior paralelo me pidieron que les extienda porque no habían subido. Ya, ¿qué vamos a la semana 9? ¿La revisión de notas? Hicimos revisión de notas y también hicieron, a ver, déjame ver, ¿qué hicieron en la semana 9? Voy a compartir la pantalla. ¿Qué vamos a la semana 9? Inge, a mí en la semana 9 me pareció como que no había entregado el deber. Los volví a subir ayer, pero sí lo había subido la semana anterior. Ya, estamos hablando de este ejercicio, ¿no? De esta actividad. A ver, déjenme ver, aquí dice un ensayo. Y en la 10 volví a subir el otro. La revisión era sobre la exposición que íbamos haciendo. Oh, ya, ya, ya. Entonces, ya era sobre la exposición, entonces había que subirla ahí. Y aquí en la semana 10, déjenme ver. El ensayo. Vamos a ver. Sí. Ya. Ok, eso estaba un poco incomprensible. Subané la misma que le subieron en la 9, ¿ya? Para que no nos quede ninguna pendiente. Ok. Un tanto, pues, lo que vamos a hacer el día de hoy, ¿sí? El día de hoy vamos a hacer una actividad colaborativa. ¿Qué significa eso? Vamos a realizar, pues, una actividad de hecho en línea para realizar o resolver una consulta, ¿sí? Primero que nada, pues, aquí va a estar la actividad de herramientas en la parte de rebote, que es lo que van a hacer. Solo van a hacer esta actividad. En las herramientas de, en la parte de rebote van a hacer una actividad. O hay un enlace en donde habla acerca de 15 mejores herramientas usadas para la inteligencia de negocios, ¿sí? Aquí tenemos 15 herramientas como SAP Business, MicroStrategy, ¿sí? Seisense y unas otras empresas incluyendo al Power BI, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros como actividad del día de hoy? ¿Sí? Tenemos conformados grupos, ¿verdad? Me parece que los compañeros tenemos conformados grupos, ¿sí? Con respecto a la parte de la materia. No sé si es que aquí están todos, bueno, deben estar todos los integrantes del grupo o la mayoría. Ya están ingresando los demás compañeros, pero vamos a hacer la actividad que tenemos aquí en clases, ¿sí? Bien, ¿cómo es lo que van a realizar o vamos a realizar esta actividad? ¿Sí? Van a consultar, escoger por lo menos tres herramientas. Escojen cuatro o cinco herramientas, no hay problema, ¿no? Pero van a consultar o realizar de cada herramienta, ¿sí? Características, ventajas, desventajas, plataformas que soportan. Es decir, ¿qué plataforma soporta para, de pronto, desarrollo, para base de datos, para poder traer la información o la data? ¿Y cuál seleccionaría y por qué? ¿Sí? Pero esto vamos a hacer lo siguiente. Van a usar el Google Docs. O más bien dicho, el Google Docs. Yo creo que la mayoría tiene Google Docs. Quienes no tengan Google Docs y de pronto quieran trabajar en OneDrive, pueden... Aquí está mi usuario para OneDrive. Pero van a poner a este usuario, si es el de Google Docs, a este usuario, como edición, de tal forma que yo voy a ir... Esto lo van a hacer en este momento, ¿no? Van a trabajar todos de forma colaborativa. Es decir, una persona va a crear el documento, va a invitar a los otros editores que van a ser los compañeros del grupo y también me va a poner a mí como edición a mi usuario que tenemos aquí. Si es que es el Google Docs. Si es que es OneDrive, me pondrían a este usuario. De tal forma que voy a ir revisando lo que ustedes van a ir haciendo. ¿Sí? Es decir, me va a llegar... Bueno, al final, una vez que acaben, aquí en este contexto, en esta tarea, van a subir el enlace. Pero, como me van a realizar la invitación a mi cuenta de correo, me va a llegar dicha invitación a mi correo, de tal forma que yo pueda ver lo que cada uno está haciendo. De esta forma, se va a evaluar la participación el día de hoy. Y también, obviamente, al final, la participación con respecto a la actividad que vamos a hacer. Y luego, la parte de la evaluación de la tarea en sí, pues, cuando ya se califique la misma. Pero, esto vamos a hacer el día de hoy. ¿Sí? No sé si está entendido lo que se va a hacer el día de hoy. ¿Algo que no esté claro? ¿Sí? Dije, buenas noches. Acabo de conectarme. ¿Puede repetir, por favor? Ya, bueno, bueno. Hacemos un poquito más puntuales, ¿sí? Les había dicho que vamos a hacer la actividad que tenemos en clase, que dice grupos. Sí, voy a poner aquí mínimo tres herramientas. Si desean escoger una más, pueden hacerlo. Pero el objetivo es tener una idea. Tener una idea acerca de las herramientas de inteligencia de negocios. ¿Sí? Van a hacerlo mediante un documento colaborativo. Es decir, todos los que utilizan Google Docs, pues, van a agregar, ¿sí? Van a agregar mi correo mínimo tres herramientas. Aquí estoy poniendo. Van a agregar mi correo de la universidad. Para que me llegue, obviamente, la invitación de, vamos a poner aquí a cambiar esto. Bueno, aquí está hasta el 15. Pongámosle hasta el 21 también aquí. Mínimo, entonces, va. Perdón, creo que hice algo mal aquí. Es desde el 15. Ya está bien. Entonces, mínimo van a agregar tres herramientas. Las cuales, en un documento compartido de Google Docs, que es lo que van a hacer. Van a enviarme el enlace a mi correo electrónico. Por ejemplo, aquí ya me llegó el de uno de sus compañeros. Ya les voy a compartir. Les voy a compartir la pantalla. Bueno, todavía no me has llegado. Pero bueno. Entonces, esta actividad que tenemos aquí, uno de ustedes va a crear el documento, ¿sí? Crea el documento, ¿sí? Y escogen tres herramientas. Y van a contestar estas o van a realizar de cada uno estos elementos. De tal forma que cuando me compartan a mí, como editor también, yo voy a poder ver quién está realizando qué parte de su documento. Y de esta forma se va a evaluar la parte de participación, ¿sí? Entonces, uno de ustedes invita a los demás compañeros a editar y, pues, coordinen entre ustedes, ya sea mediante el chat, que tiene la misma herramienta para editar documentos. El Google Docs tiene un chat, pueden editar y decir, seleccionemos de estas tres herramientas de lo que vieron aquí en esta página. Puede ser en esta página, pero si alguien tiene alguna otra herramienta más que quisiera poner a consideración, se lo puede hacer, ¿sí? Aquí, independiente, también hay el enlace de la herramienta, por ejemplo, además de lo que indica la herramienta, obviamente aquí nos da un resumen de la herramienta. Pero si quiero ver más detalles, ingreso al sitio, ¿sí? Y aquí en el sitio me aparece lo que es las características detalladas de la herramienta, ¿no? En algunos casos va a estar en inglés, ¿sí? Sí, pero podemos consultar y aquí dice obviamente qué plataforma soporta, si hablamos de datos o cualquier otra, qué soluciones tenemos. Obviamente, solo nos vamos a centrar en la parte de BI, ¿sí? Inteligencia de negocios, como tal. Y aquí, pues, tenemos los elementos de la herramienta, ¿no? Sí, entonces, en cada, en esta página, pues, va a estar el enlace a cada una de las herramientas. Entonces, uno de los compañeros crea el enlace, ya sea en Google Docs o también puede utilizar el OneDrive, si es que quisieran hacerlo en OneDrive, pero yo creo que la mayoría tienen Google Docs. Así es que agregan a mi usuario, la persona que esté realizando esto, agrega a mi usuario y, pues, le ponen como editor. De tal forma que yo voy a poder ver quién hizo cada parte. Y eso es lo que voy a ir revisando este momento cuando van creando. Entonces, lo primero que van a hacer es, de pronto, trabajar por los mismos grupos que utilizaron para el asunto este de la exposición anterior. Podría ser los mismos grupos y con estos grupos, pues, realizar esta actividad que vamos a hacer en este momento. ¿Sí? No sé si hay alguna duda. Está clarísimo. ¿Algo más? Sí, ingeniero, disculpe, le puedo pedir un favor. Está hablando José Antonio Pardo. ¿Me puede ayudar asignándome algún grupo o si alguno de los grupos está interesado en colarme, por favor? Por favor, alguien que le quiera dar acogida a José Antonio Pardo para que haga esta actividad. Por favor, algún compañero que tenga un grupo... ...que quiera dar acogida a José Antonio Pardo. ¿Con nuestro amor? Inconveniente. Muchas gracias. ¿Me pueden...? Ya verás, escríbeme. Te pongo mi número para que me escriba ya, para incluirte a nuestro amigo. Perdón, está hablando... Gabriel. Gracias. Ya, Gabriel. Ya te veo. Entonces, yo espero que ya me empiecen a llegar correos. Aquí voy a empezar a ver que me empiecen a llegar correos. Les estoy compartiendo en mi pantalla. Y pues voy a ir revisando lo que ustedes van haciendo. Por ejemplo, aquí ya me compartió Dani Cárdenas. Abro el documento y yo ya puedo ver, obviamente, lo que están haciendo cada uno de ustedes. Por ejemplo, voy aquí a editar como en documentos y pues puedo ver quiénes están editando el mismo. Entonces, eso es importante. Por ejemplo, aquí solo está... Recordemos que aquí en los documentos de Google hay algo bastante interesante. Puedo tener un chat. Y ahí pueden ustedes coordinar, pueden realizar la asignación adecuada. Pero, ¿qué es lo que yo veo en los documentos? Por ejemplo, esto. Me voy aquí y digo historial de versiones. Pongo historial de versiones y veo quiénes han editado qué. Aquí veo que, bueno, por ahora solo está editado Adrián Guadalupe. Pero en adelante, cuando sigan editando o hasta el final de la clase, pues, obviamente, todos deben haber realizado una parte de esta actividad. ¿Sí? Entonces, aquí, por ejemplo, hay otro compañero que también me compartió. Me parece que es el mismo. Sí, es el mismo. Es el mismo, ¿no? Ok, entonces, aquí, pues, yo puedo visualizar lo que van realizando cada uno. Así es que van a ir llegándome los correos acerca de cada uno de ustedes. Por ejemplo, aquí está Cristian Navarro. También ya me compartió. Entonces, yo abro el documento. Sí, le pongo a abrir con documentos de Google. Y puedo ir viendo, obviamente, quiénes van trabajando. Y esto, pues, obviamente, va a quedar aquí. Recuerden que tienen una herramienta bastante importante, como es el chat. En el cual ustedes pueden realizar, fíjense aquí, se ve en tiempo real, qué va haciendo cada una. Y eso, para mí, es lo importante y lo que se va a ir revisando en este momento. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Alguna inquietud? Ok. Yo sé que de pronto no acabemos el día de hoy toda esta actividad. Pero sí vamos a ir avanzando con la misma. Y esto se va a tomar como la participación en clase. Por ejemplo, aquí puedo ver, aquí hay más compañeros conectados. Puedo ver, obviamente, en el historial de versiones, quienes fueron realizando qué elemento. Fíjense que Israel Jacome también ya está realizando, está participando en el documento. ¿Sí? Entonces, para mí, esto es la parte como voy a validar la participación el día de hoy. Así es que todos deben estar trabajando sobre un mismo documento. Recuerden utilizar herramientas como el chat. Pueden, mediante el chat, realizar, obviamente, coordinar, en el caso de que lo requieran, pues, dividirse el grupo, por ejemplo, o dividirse la actividad. Tú consulta de pronto de esta herramienta o planteo, qué sé yo, hacer estas herramientas de tal forma que, pues, todos estén o coordinen de una forma mucho más colaborativa. ¿Sí? De igual forma, quedan los micrófonos abiertos para, en caso de que hubiese alguna inquietud. Pero esto lo vamos a realizar el día de hoy. ¿Estamos? Ok, Inge. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Inge, ¿es necesario permanecer en este Zoom o podemos reunirnos por grupos para hacerlo un poco más fácil? ¿De qué me...? A ver, ¿quieren reunirse por grupos? Claro, crearnos un Zoom nosotros mismos y poder hablar ahí. Claro, internamente. Pueden hacerlo, claro, no hay problema. Ok, listo. De igual forma, yo voy a ir viendo lo que va haciendo cada uno aquí, ¿no? A medida que me vayan compartiendo, ¿sí? Que me vayan compartiendo, me van a ir apareciendo los correos de todos los grupos que van rebajando, ¿sí? No se olviden, en el documento, aquí dice los nombres de quiénes son los participantes o integrantes del grupo, ¿sí? Eso no se olviden ponerlo. Y en esta ocasión, pues, solo suba o solo envíe el link una de las personas que pertenece al grupo en la tarea o actividad. ¿Sí? No es necesario que pongan o suban todos. Gracias. Por favor, si tienen alguna duda e inquietud, igualmente pueden activar su micrófono aquí y preguntar, ¿no? Espero que me empiecen a llegar más correos, por favor. Hasta ahora solo tengo de dos grupos. Me parece que había más. Disculpe, ingeniero, ¿el formato inicial del documento está en la semana 11? No, pero pueden utilizar el formato para actividades o tareas que esté en la semana 1. Que está en la cestaña de inicio también, me parece que está. Gracias. 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 Es importante que envíen todos para verificar o validar su participación. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 tenemos atención y felicitándoles por la actividad. Lo hicieron muy bien. Esto es bastante importante trabajar de forma colaborativa y pues esto ayuda mucho pues a suplir elementos como que no estemos en una aula DENNIS, no? No. Herramientas como estas como el Google, el Google Docs son herramientas muy interesante y muy importantes que sobre todo ayudan a pues realizar trabajo de forma colaborativa. Entonces, siempre es importante trabajar con estas herramientas y ver la potencialidad de las mismas y que se puede realizar cosas tan interesantes como estas, como el hecho de poder, como pueden ver ustedes en la pantalla, puedo ver yo un historial de versiones y esta forma me permite a mí tener una idea de cómo todos fueron trabajando en ese documento. Entonces, les felicito, lo hicieron muy bien y pues obviamente exhorto a que pues este tipo de herramientas las puedan usar no solo en materias como esta, sino pues en muchas materias es bastante interesante el uso de esto promover, sobre todo para que el hecho de que trabajemos de forma colaborativa, no necesariamente que estemos en un mismo lugar. Voy a tomar lista y pues la próxima semana vamos a realizar en cambio aquí una actividad ya un poco práctica, integrando pues elementos de Pentaho, una herramienta de inteligencia de negocios y varias bases de datos. Eso vamos a hacer la siguiente semana, ¿sí? Bueno, vamos a poner lista, atención a la lista, María Gabriel Arcos. María Gabriela, ¿estás por aquí? Ya le digo que es una, creo que estaba en otro grupo. Ah, ya, ok. Ángela Calderón. Presente. María Alejandra Calderón. Presente. Rubi Camuez. Rubi Camuez, ¿está por aquí? Se parece que estaba trabajando, pero parece que no está conectado. Por favor, que les indiquen. Dani Cárdenas. Inge, la señorita Camuez está trabajando en el documento, Inge. Ya. Dani Cárdenas ya me dijo presente. Galo Díaz. Presente. 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 Santiago Escobar. Presente, profe. Daniel Galán. Presente. Víctor Guadalupe. Presente, profe. Steven Jacome. Steven Jacome. O Israel Jacome. Cristian Navarro. Presente. Mónica Páez. Presente, Inge. José Antonio Pardo. Presente, buenas noches. Buenas noches. John, Luis Salazar. Presente, Inge. John Suntaxi. Presente, Inge. Cleber Vargas. Presente, Inge. Brian Vergara. Presente. Listo, jóvenes. Les agradezco mucho por su participación. Muy interesante lo que han hecho. Sí. Sobre todo su trabajo, su participación. Bastante activa con respecto a todos los grupos. Y pues nos vemos la siguiente semana. Les agradezco mucho que tengan una buena noche. Y un buen fin de semana. Muchas gracias. Gracias, Inge. Buen fin de semana. Gracias, Inge. Gracias. Buen fin de semana. Que pasen bien. Gracias, Inge. Gracias. Gracias, Inge. Gracias. 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 Gracias.